Las problemáticas de los territorios, las comunidades y las sociedades son muy complejas. Las poblaciones y también el medio ambiente presentan dificultades y necesidades para que puedan desarrollarse de forma adecuada. Sin duda, hay una gran gama de temas que abordar al respecto, pero en esta ocasión nos centraremos en las necesidades. Pero, ¿y qué son las necesidades? ¿Y por qué son socioeducativas? Serían la discrepancia entre la realidad actual y la deseada. Básicamente lo podemos entender como algo que una persona puede necesitar, desear, querer y actualmente no goza de ese disfrute. ¿Y por qué son socioeducativas? Pues básicamente porque están basadas en la pedagogía social y en la educación social y eso tiene unas características específicas. Primero, no son eminentemente curriculares y cognitivas, sino que son necesidades basadas en los contextos sociales, económicos, políticos, culturales, desde aprendizajes de socialización desde una perspectiva muy sociocultural. Segundo, que estas necesidades no son tampoco principalmente conceptuales, sino desde las relaciones sociales. Tercero, que son necesidades que tienen muy presente la participación social del sujeto en el entorno, en los grupos y en las comunidades. Y por último, que estas necesidades principalmente tienen en su marco los derechos humanos. Y es esta legislación universal la que enfoca aquellas necesidades a tener en cuenta. Existen procesos, actores sociales y profesionales que desde el Estado o las entidades públicas y privadas intervienen con el propósito de mejorar la realidad. Sin embargo, cuando llegan a campo, no siempre realizan un diagnóstico adecuado. A veces la intervención se hace sin coordinación y sin suficiente estudio para valorar qué es lo más adecuado hacer. ¿Y qué se puede hacer o no? Entre otras razones. Y por ello es fundamental, desde la formación a profesionales de la acción social y educativa, orientada por la pedagogía social y otras ciencias como la psicología, la antropología, la sociología, entre otras, que se realice un diagnóstico socioeducativo. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico socioeducativo? Un buen diagnóstico socioeducativo cuenta con tres fases, la pre-evaluativa, la evaluativa y la post-evaluativa. En la fase pre-evaluativa se realiza una primera aproximación de las características del fenómeno a partir de un conocimiento previo que se tiene de la problemática desde las noticias, observaciones iniciales, algunos informes o datos de portales web, quejas de la población, intereses de la población implicada, de las universidades, antecedentes de proyectos anteriores, la planeación normativa del estado u otras fuentes de información. En esta fase es donde se hace necesario diseñar por el equipo de trabajo y actores que intervienen y a partir del propósito y alcance de la acción, un diseño con las técnicas e instrumentos adecuados. Es necesario tener en cuenta a la hora de investigar cuatro tipologías de necesidades. En primer lugar, las percibidas, que son aquellas que los participantes valoran que tienen. Las necesidades expresadas, que son aquellas que presentan entidades especializadas del estado. Las necesidades normativas, que son las que se expresan en leyes. Finalmente, las necesidades relativas o comparadas, que son las que comparan realidades por contexto o territorio. Podría utilizarse fórmulas mixtas de investigación cuantitativa o cualitativas. Sería conveniente para identificar de forma adecuada las necesidades. Tener en cuenta a todos los actores sociales implicados y desarrollar o no aquello que sea aceptado desde la ética profesional e investigativa. Luego de esto, pasamos a la fase evaluativa. En esta fase, se aplican las técnicas planeadas y se describe e interpreta las diversas necesidades que se han realizado a partir de los datos recogidos y que deben sistematizarse y analizarse de acuerdo con las tipologías de necesidades con perspectiva socioeducativa. Observa el ejemplo que vemos en pantalla. Podemos ver cómo la información de distintas fuentes nos ayudó a detectar tipologías de necesidades en un mismo contexto. En la última fase, la pose evaluativa, a partir de toda la evaluación realizada, es necesario priorizar qué es lo más urgente, relevante o pertinente intervenir. Desde este punto de vista, es necesario tomar decisiones. Estas decisiones deberían tener el mayor consenso posible desde todos los actores implicados. Y siempre favorecer el valor del bien común. Deben ser sentidas por la comunidad. Hay también técnicas de priorización de necesidades que pueden realizarse a fin de ordenar y valorar la planeación de la acción para mejorar las problemáticas existentes. Por ejemplo, a partir de la concordancia existente por parte de todos los actores y fuentes de información presentes en las diferentes tipologías de necesidades a ajustar, a partir de las acciones, las alternativas favorecedoras de una nueva realidad que permita realizar intervenciones de buenas prácticas que transformen nuestras sociedades. Luego de completar las tres fases, el agente educativo presenta un diagnóstico más pertinente y relevante para actuar. Es fundamental hacer los ajustes metodológicos de recursos o de personas participantes necesarios tras el diagnóstico para plantear las alternativas de mejora de la realidad. Para más información sobre el tema, mira las referencias en la descripción del video.